Cuando alguien te ha amado como yo, es capaz de hacer cualquier cosa por ti, menos volverte a amar. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor. Sabiendo que podías consolar, a mi alma de su padecer. Pero es que no supiste comprender, la pena que nos dio, la misma adversidad. Que así como también, nos dio felicidad, nos vino a castigar, con el dolor. Pero es que no supiste comprender, la pena que nos dio, la misma adversidad. Y así como también, nos dio felicidad, nos vino a castigar, con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti.